Vale chicos, os pongo en situación Ahora mismo estábamos grabando un vídeo y... O sea, nos acabamos de... Rayar muchísimo porque de repente O sea, han llamado al telefonillo, no paraban de llamar al telefonillo Y realmente era el zombi, estaba en la puerta Ha desaparecido, hemos ido corriendo a por él O sea, lo vais a ver en el vídeo directamente, ahí lo tenéis Espérate, espérate Están llamando tú Joder, siempre llamamos o estamos grabando, tío Ay... No hemos pedido nada para comer, ¿no? Uy, ven, ven rápido, va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Tú, 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 se va, se va, se va, se va Lo tengo Fuera, fuera ¿Dónde está? ¿Ya no está, tío? Maldito... Pero ha corrido, eh Era el zombi, yo lo vi a espalda nada más Tío, ¿la has grabado? ¿Se ha visto? Lo he grabado, estaba ahí en la puerta, tío Pero en serio que era el zombi, no se está entiendo de mí, ¿no? Sí, te lo juro que estaba, te lo juro que estaba Tú, ¿sigo grabando esto o qué? Estamos a punto de grabar un vídeo, chicos Y ha venido de repente, o sea Ha sido totalmente de repente Quería estrenar este battle con el zombi Pero parece ser que ha desaparecido Ha salido corriendo y no me ha dado tiempo Incluso de poder estrenarlo con él La verdad es que estoy bastante asustado porque, o sea Duermo solo en casa Y por las noches pues me da bastante miedo Porque no sé cómo tiene el acceso de la puerta Solo que ahora mismo ha llamado el teléfono No sé si sabe que estábamos dentro Lo hace para asustarnos, nada más No sé cómo lo hace, pero entra en casa, tío O sea, entra en casa, no tengo ni idea Como tiene llave O sea, yo creo que tiene llave De hecho, aguanta De hecho, puedo verlo desde las cámaras, tío En verdad, ¿se puede ver zombi, no? Claro O sea, fijaos Fijaos que está llamando justamente ahí, tío Que se queda el zombi, tú Que está ahí, tío Está en la puerta Está como esperando que le habíamos Fíjate, fíjate que no para llamar, tío Pero... Pero que es lo que quería, tío Pero que es verdad, tú Pero espera, pero... No, no, vamos a ver ahora Que vamos a salir nosotros y flipas, eh Pero se pegó un rato, eh Yo creo que sí Yo creo que nos estaba escuchando y le ha hecho para asustar Realmente, tío Pero... Es raro la cabeza del zombi Mira, mira, mira cómo se agacha Flipas, chaval Qué mal rollo, tú No sé, tío Oh, se va Oh, se va, se va, se va Se ha ido Ahí salimos nosotros, creo Pero se ha ido lento, tío Nosotros hemos tardado en salir, eh Sí, sí Tipo, porque no sé cuál es corriendo ¿Vale? Tú, 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 tú ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ey! ¡Está ahí! ¡El bate, el bate, el bate! ¡Come, no caes! ¡Come, no caes! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡No está ahí, tío! ¡No está ahí, tío! ¡No está ahí, tío! Ha saltado, seguro, tío Ha saltado por aquí Se ha ido por ahí, tío No, tío No puede ser, tío ¿Posible? Pero... ¿Por dónde hay que estar por aquí, tío? La pregunta es... ¿Por dónde entró, tío? Yo estoy acojonado A ver, ¿se llamó? Yo me largo, hermano Yo me largo, tío No, es que... Se está rindo de nosotros Se ha ven todas las estrategias para meterse por aquí por todos lados, tío O sea... Me voy contigo Me voy contigo, si te vas me voy contigo, yo no me quedo solo, tío No, el son vivo por ti, o sea... ¿Y me deja solo? ¿Tú a ti tenés igual todo? No Tío, en serio, o sea... Yo te digo en serio ¿Lo acabéis de ver? Sí ¿Lo habéis visto? Yo me voy No, no, me voy contigo ¿A dónde? No, donde tú vayas, yo no me quedo solo, tío ¿A mi casa? Donde sea Tenemos que estar juntos, tío ¿Eso fue el solito, tío? ¿Se escucha? Creo que es la vecina, creo yo Quiero creer que es la vecina Espero Ahora ha saltado, tío ¿Te imaginas? No, 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 no Vamos a pegarme, vamos a pegarme Tío, yo empiezo a escuchar ruidos que no sé si son o no son, tío Yo también te quiero Te vas a nuestra casa Pero duermo con Camilo No, no Escúchame, yo solo no duermo hoy No, duermo con Camilo No, no Tengo todos los perros aquí fuera En el último vídeo fui a la casa de la mansión abandonada, tío Y me encontré un cuchillo clavado en una ventana Que... Tío, me estoy... No, no, no Un plástico, un plástico Te lo juro que estoy súper acojonado, tío O sea, que no es coña No, no es por la coña, eh Tío, ha aparecido por ahí, aparece por aquí Pero como, como entra, tío Se muera por la... Tenemos que hacer una trampa y atraparlo, tío Hacer una trampa y atraparlo, o sea... Pero llama Se quedas tú solo Que entres en tu casa Y aparecemos y se trancamos todas las puertas y las ventanas Tío, creo que la última nota, tío La última... La nota que me dejó, tío O sea, si estás leyendo esto Estás muerto O algo así era ¿Y tú lo leís? Sí, tío, obvio Claro Lo tengo ahí, lo tenía ahí O sea, era una nota que me dejaba a mí Solo a mí Espérate Llama Se cuela de repente Tengo que ir a por la noche ¿Y tú cómo te crees? Por eso que se... Por eso está diciendo de venirse Llevo con pestillo, con cuchillo Me falta un tanque en mi cuarto, vamos Vente a nuestra casa Vente a nuestra casa Duerme con Camilo Vamos para allá, ya, tío Sí, sí, paso No, es que... Estoy abojonado, eh Tú me sientes que pareces a esos zombies De noche como estamos durmiendo No puedo hacer cualquier cosa Tío, es que... Estoy súper acojonado Tenemos que tenerle una trampa O sea... Tú todo esto lo estás grabando, ¿verdad? Obviamente Tío, me cago en todo el... Lo que trae el zombie, tío O sea, flipa, mancho Tío, pues... Vamos a sacar a los perros Porque yo no me fío ya Estoy escuchando ruidos que ya ni... Sí, 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 sí ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Tío! ¡Te desmayaste! ¡El zombie, tío! ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Tú, tú, tú! Uwe, 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 uwe ¿Te ha hecho daño, tío? ¿Qué le pasó? Uwe, ¿pero qué te hizo? Uwe Tío... Tío, tío, os lo he dicho Os lo he dicho, tío, os lo he dicho ¿Estás bien, Uwe, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿Qué pasó? ¡Uwe, uwe! Tío, 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 tío Espera, a ver, tío, tío Tío, pero es que no responde No, tío, no, 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 no No está ahí, ¿no? Tú, voy para allá, eh Voy para allá, eh Espera, 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 que te acompaño yo ¿Estás bien ahí? Sí, aquí, si no responde Cuida de Uwe, eh Cuida de Uwe Cuida de Uwe, tío Vamos a mirar si está por aquí, eh ¿Dónde se habrá metido, tío? Tío, me cago en todo, tío Si es que os lo he dicho, tío Que están pasando cosas muy extrañas en mi casa, tío Pero tú también para que te den la nota de eso ¿Pero qué nota, tío? Tenía que volver allí, tío No está, no está, no está, no está No está, tío, pero ¿por dónde...? Tío, se saben todos los secretos de esta casa, tío ¿Cómo entra? ¿Cómo ha salido ahora? ¿Qué hacemos ahora? No sé, tío, vamos a ver a Uwe cómo está, tío A ver si está bien o no Uwe, Uwe, ¿estás bien, tío? Tío, te voy a seguir sin hablar ¿Pero le ha golpeado, tío? ¿Dónde está? ¡Uwe! Tío, voy a cortar, voy a cortar Llamar a la ambulancia, tío Bueno, chicos, como veis Ha pasado un día por completo O sea, Uwe, Uwe está bien, ¿vale? Y quiero hablar de esto ahora Pero antes que nada Voy a sacar a Thor Porque ahora mismo estoy solo en casa Así que voy a sacar a Thor Y que esté por aquí Correteando conmigo, ¿vale? ¡Hola, Thor! ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Eh? Hola Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Bueno, como veis Thor está bien Está jugueteando Tiene una pelota por ahí A ver, coge la pelota Coge la pelota ¿Dónde está? Ahí, muy bien Corre Resulta que estábamos aquí ¿Vale? Estábamos yendo hacia allá Y no sé ni cómo Se ve muy rápido Pero no sé Vino directamente a atacar al cámara Y no le dio de golpe O sea, no le... Está aquí justo el trozo ¿Vale? No le llegó a dar en la cabeza del golpe Pero sí que se cayó hacia atrás el cámara Y se asustó Y se quedó aquí Tumbado en shock Debí de ir a por él corriendo Tuve que haber soltado a Thor en el primer momento Pero no sé, no pensé, tío Y... Tendríamos que haber soltado a Thor, la verdad O sea, es algo que... Fue en el momento Estábamos muy asustados Y... Y realmente, o sea Me da un poco de miedo dormir solo en casa Pero no del todo Porque vais a ver por qué ¿Vale? O sea Tengo muchísimas armas en casa O sea, bastantes Por todos lados diría yo Es más, entramos en casa Y podemos encontrar un machete Un cuchillo Un extensible Unos bates Por ejemplo, aquí Fijaos, o sea Aquí, por ejemplo Hay dos bates de béisbol ¿Vale? O sea Thor quiere jugar Thor quiere jugar Vamos a entrar en casa Y fijaos que directamente Nada más entrar en casa Tenemos por ejemplo por aquí Un extensible Tenemos por aquí un cuchillo Tenemos por aquí ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos unos jugantes de boxeo Con los que yo entreno Mira por aquí Un machete Y por ahí muchísimos más cuchillos Hay un montón, un montón de cuchillos Hay muchísimas armas Es más Si nos venimos por aquí Hasta incluso, bueno Pues tenemos por aquí un montón de Bueno, la comidita Mira que rico Pero Por aquí tenemos tijeras, cuchillos, yo que sé O sea, en cualquier lugar De la casa Hay armas para poderse defender Para poder atacar Para... Lo que sea Además que también tenemos a Thor Que es un nervio Lo que quería hablar con vosotros básicamente Es que... No sé realmente, o sea No he visto los archivos al 100% Pero... Sí que... Sí que nos hemos dado cuenta De que... El... El zombie El chico de la máscara El chico, la chica, no sé La persona que tiene la máscara de zombie Va por mí No descansará hasta encontrarme Lo que no sé realmente Para qué, ni por qué Se conocen todos los recovecos de la casa Si viene, se esconde Entra como le da la gana Y nadie tiene llaves de esta casa Para poder entrar O sea, es lo que... Es lo que me extraña, ¿vale? Entonces... Duermo con Thor Duermo encerrado en mi habitación O sea, no os preocupéis porque estoy bien Pero es algo muy extraño Que... Me lleva pasando unos días Entonces es algo que me... Me extraña muchísimo De hecho, en las historias de Instagram Podéis ver Como a lo mejor hago directos Por las noches con Thor Y respondo algunas preguntas Y no sé, juego con Thor Hago algunas locuras O con Kira No suelo estar sin mis perros De hecho, mira, está justo allí O sea, suele estar... Siempre acompañado conmigo Siempre está pegado conmigo y demás Y a lo que iba V está bien, ¿vale? No quiero que nadie se preocupe por V Que está perfectamente No le llegó a impactar el ladrillo en la cabeza Si no... Se hubiera llevado una contusión bastante grande Hubiera sangrado Lo hubiera hecho bastante daño Está bien, está bien Simplemente pues se asustó Se echó para atrás Y gritó, ¡Ayuda! Y fuimos a por él Y... y ya está, ¿vale? Simplemente fue el shock Y... y no... Finalmente nos fuimos a llamar a la ambulancia Porque es eso No tenía contusión No tenía ningún golpe Ninguna herida, ¿vale? Entonces no hacía falta ambulancia Ni tampoco hacía falta que fuera al hospital Sino que simplemente, bueno Nos calmamos aquí Nos sentamos, hablamos Al final no grabamos ni nada Nos pusimos a mirar por las esquinas Dejamos de grabar Porque ya nos pareció todo bastante extraño Pero... Sinceramente No sé quién está detrás de todo esto Espero que todo sea una broma Y... Espero... procedural Todo.. Todo... Todo... Ven acá, ven Rápido, ven ¡Hé!